La República Dominicana sigue caldeada, muchas cosas interesantes en la República Dominicana, un tema saca el otro, en fin, esto es una, como yo he comparado el país, esto es un circo, el circo más grande del mundo. Y cada día que pasa, pues, yo entiendo que me da la razón ante esa percepción que yo tengo de nuestro país. Por ejemplo, este país, estamos ahora a la espera, ¿verdad? Con la expectativa de que probablemente seamos tocado por este fenómeno natural que es Dorián, ¿verdad? Que se tiene previsto que llegue, si no cambia su trayectoria, llegue el próximo jueves. O sea, Dorián es uno de los tantos huracanes que nosotros hemos tenido, ¿verdad? Que parece contraproducente, estamos, esta época, hasta noviembre, es la época de los huracanes, ¿verdad? Pero nosotros hemos sido impactados por varios huracanes. Aparte de que podamos ser también impactados por Dorián, que llegaría el jueves a la República Dominicana. Pero, por ejemplo, dentro de los huracanes que nosotros hemos tenido, ha estado la reelección. Ramón Antiguo, amigos televidentes, que podemos decir que ese ha sido uno de los huracanes que ha tocado la República Dominicana. También tenemos el caso del huracán, el abusador, ¿verdad? César, correctamente. Pero también tenemos otro que podemos decir que está entre el medio de César y la reelección, que es el caso del dengue en la República Dominicana. Y que en este preciso momento yo creo que deben de estar, debe haber nerviosismo entre las autoridades de salud pública porque un país que está, donde el dengue está acabando, tal vez que le ha ganado la batalla a las autoridades de salud pública y con la expectativa de que podamos ser impactados por un huracán en estas semanas. Eso podría multiplicar los casos de dengue que tiene la República Dominicana por el simple hecho de lo vulnerable que es este país ante fenómenos como este. O sea, este es un país que en los últimos, en este año, no ha salido de un huracán. Ojalá y salgamos airosos de este que próximamente estará entrando a la República Dominicana. Y hay que aprovechar para llamar a la ciudadanía a poner atención a las informaciones que se están sirviendo desde el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, y las diferentes instituciones de socorro del país. Hay que ponerle atención, últimamente el COE o estos organismos de socorro han acertado muchas veces, la prevención ha surtido su efecto, los llamados, ahora mismo se está llamando a la persona que viene cerca de ríos, arroyos, riachuelos, derrumbes y ese tipo de localidades donde puedan vivir, de territorio. Así como también el tema de, para el jueves, miércoles, ya en la tarde, comenzar a tener algunas previsiones respecto a lo que pudiera hacer, para evitar que pudiera impactar en pérdidas de vidas humanas y propiedades dañadas, el paso de este fenómeno atmosférico en la República Dominicana. De hecho, en este preciso momento, en unos minutos, se estará llevando a cabo una rueda de prensa del COE en la ciudad de Santo Domingo, donde desde ahí se estarán, pues, ya dando las orientaciones a través de los diferentes directores regionales de la defensa civil que componen esta institución, que es el COE. Así que pendiente de todas las orientaciones, tal cual señala Antigua, porque recuerden que la única institución responsable de emitir las orientaciones a las cuales nosotros debemos acoger, es el COE. Así que, a oír las orientaciones para, de alguna manera, pues, evitar que de ser impactado por este fenómeno natural, pues, los daños pudieran ser los menores. Antigua que en los últimos tiempos, pues, el COE y nuestras autoridades, pues, ha acertado, sobre todo, tomando las previsiones de lugar para evitar situaciones que lamentar. De manera que, una manera de nosotros, pues, también colaborar en ese sentido y llevarnos a las orientaciones que emite el COE y hacer tal cual las recomendaciones que ellos hacen y así podemos evitar, pues, peores, daños peores. Tú hablas de huracanes previos al huracán Dorian, sin embargo, también debemos prepararnos para el paso del huracán. Debo decir una cosa, también hay que poner atención a los organismos de socorro, pero todavía no hay definición de que se convierta en huracán. En este caso, usted puede fungir, Antigua, con un meteorólogo político para predecir los daños que pudiera seguir haciendo este fenómeno que ya impactó la República Dominicana, que se llama César Larusa, ¿verdad? Y hay que prepararse para que inmediatamente jueves y viernes pase Dorian, o Dorian, que ojalá pase tranquilo, que solamente deje aguas, que no dejan de necesitarse siempre. Hay que prepararse también, hay que preparar las antenas y establecer los mecanismos de previsión porque comenzamos a recibir los fuertes embastes del próximo huracán que sigue, que es la reforma constitucional para unificar las elecciones, habilitar a Danilo Medina para el 2024 y la alianza entre el PRD y el PRM con una facción del PLD para pasar el gobierno a otra figura que no sea Leónel Fernández. Pero ese fenómeno, el último que usted mencionó, es una vaguada, esa no va a traer agua. ¿La de la reforma? No, la del PRD y la del PRM. Ah, sí, sí. Es una vaguada que lo que... Fuertes aguaceros. Fuertes aguaceros. Fuertes aguaceros, sí, sí. Pero no preocupe. Pero no hay, ahí no hay... Riesgo de que cause daños mayores. No hay daños. Ahí no tiene que... Ahí lo que hay es beneficio. Sí, ahí no tiene que intervenir el COVID, así que por eso no se preocupe. Pero esa parte, porque por eso digo, nosotros no salimos de un fenómeno natural, por ejemplo, mire cómo usted plantea, no ha llegado Dorian, no ha salido el abusador, no ha llegado Dorian y ya se está previendo que posiblemente a partir del sábado llegue entonces... Pero sucede que para poder mantener la tranquilidad y el sosiego en su hogar o en el lugar de escondite como está el abusador, es necesario que todos los esfuerzos y toda la opinión pública y todos los comentarios se hagan en base a Dorian, el del aguacero, la reforma constitucional. Y luego el tema ahí mismo viene de lo que te digo de la alianza PRD, PRM, facción del PLD. Porque en ese tiempo hay que crear un ambiente, un tiempo de aislamiento de lo que es la persecución de este pobre hoy honorable ciudadano que está siendo perseguido por algunos actos que les indican como delictivo a César el abusador, que tiene el privilegio. Señores, los dominicanos y nosotros como macorizanos, yo hago así porque eso es verdad, que tenemos que quedarnos en el pecho por eso, que somos el único país del mundo que tenemos el privilegio de tener un tercer resucitado, Quirinito. Sí. ¿Un tercer? Resucitados, Lázaro, Jesucristo y Quirinito. Correcto. Antigua nosotros. Que me cuse la comparación. Sí. Y es el único país del mundo donde una persona tiene 20 años haciendo vida activa, vida activa a los más altos niveles de la sociedad dominicana, le van a hacer un allanamiento el martes y el lunes en la noche. Tiene el privilegio de encontrar quien le diga que lo van a allanar. Y viene el allanamiento y no han encontrado ni siquiera el cordón del zapato que él usaba en ese momento. Ni droga, ni dinero, ni joyas, nada. Ahora, Antigua, nosotros hemos hecho una especie de cóctel con todos estos huracanes. Vean que está impactando la República Dominicana. Pero la pregunta mía es, ¿cree Antigua que César el abusador, entonces puede reservar la respuesta si usted quiere, esté en el país? Yo pienso que sí. Pienso que en qué otro país podrá estar más seguro que en el país donde él ha vivido 20 años haciendo lo que él entiende que hace. En estos 20 años, él no ha creado una estructura de apoyo del poder en ninguna parte del mundo como lo ha hecho aquí. Entonces yo pienso que aquí es que debe estar. Además, ¿cómo puede salir en uno de sus yates, en uno de sus aviones si lo tiene, en un avión comercial, en cualquiera de los escenarios de que pudiera entenderse que ha salido del país, hay una ruta, hay una traza que se puede conseguir por donde ha salido? Antigua, yo le decía el otro día, bueno, la semana pasada, me refería al aspecto de cómo nuestras autoridades, específicamente la Dirección Nacional de Control de Dogas, ha estado actuando en los últimos tiempos. Yo le decía, me refería al caso específicamente de Octavio Dottel, que cuando fue apresado, que fue, se le hizo un, como usted le ha llamado, un allantamiento, esos 40 y pico de allantamiento que hicieron. Cuando fueron a buscar a Octavio Dottel, él decía, como que no era la forma, porque, bueno, si me llaman que tengo algo pendiente con la justicia o cualquier situación como la de ahora, por ejemplo, yo entiendo que él pudo haber ido sin tener que tratárselo en esa condición, claro, de no ser culpable, ¿ves? Porque tampoco voy a defender que haya privilegio, porque si a la casa suya van a hacer un allanamiento y si van a la de don fulano, yo entiendo que el tratamiento debe ser igual para que no haya privilegio. Pero, por ejemplo, me refiero a la forma como ha actuado esta institución que es la DNCD y al caso, por ejemplo, de Santiago, de este médico que fue maltratado junto a su esposa que, dicho sea de paso, si no logra llegar antigua a este centro médico en Santiago y de manera brusca penetrar, yo creo que hoy día se tuviera, fuera otra la historia de este médico junto a su esposa. Yo entiendo que son de las cosas que no se justifican, que una institución como la DNCD, donde se supone que, ¿dónde se supone, verdad?, que si señala alguien después de una exhaustiva investigación, yo creo que no puede dar golpe a ciega, como por ejemplo el caso de la semana pasada de este médico en Santiago que fue maltratado, ultrajado. Esas son cosas que no se devuelven antiguas. Eso no se recupera jamás. No hay forma de que la DNCD se disculpe ni pida perdón que el relacionador público lo haga. Yo creo que no hay forma de usted poder remediar un error como ese. Lo que hay que hacer es ser más cuidadoso, porque no solamente pasó con el médico en Santiago, sino que ha pasado con otras personas que por asunto de confusión... Y... Y... Y...